Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Y del procedimiento en sí, si hay garantías, si no hay garantías, cómo funciona, qué mecanismos hay. Y siempre dejamos en un segundo lugar todos los temas que tienen que ver con la acogida, cuando la acogida es fundamental. Y más cuando hablamos de personas que han sido perseguidas o han tenido temor de ser perseguidas fruto de su orientación sexual e identidad de género. ¿Y por qué digo que es fundamental? Porque, bien como comentaba nuestro compañero del ACNUR, actualmente en el Estado español no contamos con protocolos específicos para la acogida de determinados grupos sociales, entre ellos el colectivo LGBTI. Y digo, no contamos, esto resulta un problema. Yo vengo de parte de CEAR y de Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado y somos una de las organizaciones que realizamos conjuntamente con el Estado la acogida de los y las solicitantes de protección internacional. Y esto, a nivel práctico, a las entidades que hacemos la acogida nos resulta muy y muy complicado, porque el sistema de acogida español, como decía, no contempla determinadas necesidades o determinadas especificidades de las personas, pudiéndose replicar la persecución que tuvieron en su país de origen en los propios centros o programas de acogida. El sistema español actualmente contempla, bien el centro, bien pisos de acogida para solicitantes de asilo. Entonces, el mecanismo va en función de la disponibilidad de plazas en el territorio, sin tener en cuenta, sí que las entidades, hacemos conjuntamente con los trabajadores sociales y los abogados y las abogadas, hacemos una serie de informes cuando pedimos y solicitamos al Ministerio una plaza en las cuales especificamos y determinamos cuáles son las necesidades de esa persona, si esa persona es importante que se quede en Cataluña, si no, si tiene unas necesidades concretas en cuanto alojamiento o no. Pero, como no hay mecanismos preparados de facto en la acogida de estas personas, esto nos genera muchísimas dificultades y nos preocupa muchísimo. Y es por este motivo que, juntamente con la Fundación AXAR y ACATI, entidades con las que llevamos un largo recorrido de trabajo conjuntas, decidimos empezar a trabajar el tema de la acogida, intentar generar un debate y una reflexión productiva en torno a cómo tiene que ser la acogida de solicitantes de protección internacional en España. Y más ahora, cuando nos lo planteábamos, empezamos a preparar estas jornadas casi a inicios de este año, y más ahora cuando nos estamos planteando y hay todo un debate a nivel europeo en torno a los reubicados y a la acogida de personas refugiadas en territorio europeo. Es por ello que consideramos que era muy importante, a la hora de generar este debate, ver qué se estaba haciendo dentro de los Estados miembros de la Unión Europea y en nuestro territorio, en materia de buenas prácticas de acogida. Entendiendo que la acogida, y eso es algo que las entidades llevamos casi, bueno, llevamos muchísimos años, pero especialmente este último mes y medio, repitiendo que la acogida no hablamos de acogida, o no nos referimos únicamente a acogida, a tener un techo y comida. La acogida es mucho más integral y es mucho más global. Obviamente, tiene que ver con un recurso residencial, con tener unas necesidades básicas cubiertas, como puede ser la alimentación, pero también estamos hablando de un acompañamiento psicosocial, estamos hablando de un acompañamiento social, un acompañamiento laboral, un acompañamiento en la creación de redes, en la gestión del ocio, en tener equipos multidisciplinares que puedan responder o dar respuesta a las necesidades y a las cuestiones que nuestro colectivo de atención, en este caso solicitantes de protección internacional, nos plantean. Actualmente, y ahora voy a ser polémica y voy a tirarme piedras sobre mi propio tejado, actualmente, por ejemplo, si nos viene una persona de un país árabe transexual, tenemos muchísimos problemas para la acogida, porque no disponemos de mecanismos ni de protocolos ni de dispositivos específicos. Y digo que nos plantea un problema porque estas personas o el colectivo gay, lesbianas, homosexuales, bisexuales, nos encontramos con un problema porque muchas veces estos centros habitan y residen otras personas refugiadas que pueden ser del mismo país de origen del cual estas personas estaban huyendo o de la misma región. Hablamos de regiones LGBTfóbicas, con leyes o actitudes sociales que son LGBTfóbicas. Entonces, nos encontramos que tenemos personas que vienen de estos países y a lo mejor el motivo de huida era la guerra, en otros puede ser que no. ¿Cómo la ubicas en un centro de acogida donde la mayor parte de las personas que están residiendo en ese centro o en ese piso son del mismo país de origen y que probablemente, no siempre es así, pero que probablemente lleven los mismos prejuicios, las mismas actitudes, etcétera, etcétera, de las que esa persona venía huyendo. Es por eso, como decía antes, que hemos querido hacer ver, que están haciendo nuestros compañeros en este caso en Madrid, que tienen un programa muy interesante, y en Bélgica, para empezar a generar un debate en torno a la necesidad de establecer esos mecanismos, esos protocolos, esos dispositivos, porque nos genera debate. Hemos de tener dispositivos aparte, ¿cómo lo hemos de hacer a fin de garantizar en el fondo la protección, que es nuestro mandato como organizaciones, y garantizar la inclusión de estas personas una vez llegan a nuestro país? Para ello, contamos con Manuel Ródenas. Manuel es director del Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de Madrid. ¿Me corriges, Manuel? Y además, su programa ha tenido un reconocimiento como buena práctica por parte del Consejo de Europa. Y a mi otro lado, tengo a Daniel Huygens, que es antropólogo y representante de FEDASIL, cofundador del proyecto, yo no sé pronunciar el proyecto, quizás tú me puedas decir, porque no puedo pronunciarlo. Sí, en inglés es la ayuda específica para la orientación sexual de los Atención a Homosexuales. Gracias. Que están implementando en Bélgica y que está centrado, como bien decía, en la atención al colectivo LGBTI en los centros de acogida para personas refugiadas. Yo, si os parece, cada uno de los ponentes cuenta con unos 25 minutos de exposición. Yo os pediría, en todo caso, que apuntemos las preguntas y dejaríamos al final de sus dos intervenciones y de la participación de nuestra testimonio, que nos va a explicar la situación que ella, desgraciadamente, vivió en un centro de acogida aquí, en Cataluña. Como ejemplo de las preocupaciones que os estoy expresando de situaciones muy desagradables, donde se repite la propia persecución vivida en el país en el propio centro de acogida, dejaríamos después, os dejaría un espacio, espero, de media hora para que podamos hacer un debate y podáis plantear las preguntas que tengáis. Muchísimas gracias, Manuel, cuando quieras.